Amigas y amigos, era cuestión de tiempo para que esto sucediera, Alito Moreno destruena, acaba por completo al Partido Revolucionario Institucional, este partido que traicionó al pueblo que por setenta años gobernó y que nos llevó al despeñadero y que es el causante al igual que el Partido Acción Nacional de tantas reformas que han dañado nuestra a nuestra nación. Solo ejemplo claro, la reforma energética, la reforma política, la reforma educativa, y muchas otras más que solamente sirvieron para regalar los recursos naturales del pueblo, los recursos de las y los mexicanos. Por eso esta noticia, amigos, nos debe de interesar, porque ya inició la rebelión en el PRI, y Alito Moreno se estaría casi, casi convirtiendo en el último presidente de este partido, porque ya o le cambian de nombre o simplemente se extingue. Arrancamos, amigos, con la información, un tema importante y relevante antes de pasar a este del PRI, de nueva cuenta la iglesia católica, en figura de Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo de el cardenal de Guadalajara, hizo de las suyas, se confirma que violó nuestra constitución y que hizo campaña en contra de Morena, en contra de la cuarta transformación. Los jerarcas de la iglesia están enojados con el presidente López Obrador, porque ya se acabaron los privilegios, porque el presidente ha respetado el estado laico, la división entre iglesia y estado. Eso es lo que les duele completamente, que ya perdieron su influencia en el gobierno, como antes la tenían, y Juan Sandoval Íñiguez, pues hoy, se encuentra entre la espada y la pared. Este es el video en cuestión. Hay muchos otros sacerdotes que se han involucrado y que han despotricado en contra del presidente López Obrador, aquí en su canal El Charro en vivo, los hemos ido exhibiendo. Pero este señor Juan Sandoval Íñiguez, la verdad que ya se pasó de rosca y no entiende. Por él se repitió en el dos mil e veintiuno la elección en San Pedro Tlaquepaque, al igual se lanzó con todo en contra de Morena, quedó como tontín, porque le dieron la espalda, el pueblo votó de todos modos por Morena. Pero escuchen ustedes, amigas y amigos, lo que hoy dice el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Veamos el video. Muy estimados amigos, tenemos elecciones el 2 de junio muy peligrosas. Puede haber violencia, puede haber robo de urnas y cosas parecidas. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo, ténganlo claro. Se viene el comunismo con todos los madres que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobreza a los pueblos como está Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua. Muy estimados amigos. Pues ahí está, amigas y amigos, lo de siempre, la misma cantaleta de diario, México se va a convertir en Venezuela, AMLO nos quiere hacer una república comunista, la la llamada república bolivariana, vamos a ser igual que Nicaragua. Pues bueno amigos, hoy pues se confirma que violentó la constitución, pero ¿saben algo más? ¿Por qué esta resolución del tribunal electoral también le pega un cachetadón guajolotero a Movimiento Ciudadano? Al gobierno de Enrique Pruebas Rápidas Alfaro. Porque en San Pedro Tlaquepaque, el municipio en donde en el dos mil veintiuno se repitió la elección, pues hoy amigas y amigos, los naranjas que estaban gobernando y que hoy perdieron la elección, una elección histórica, después de nueve años de nada de resultados, el pueblo les puso un alto, y los naranjas estuvieron diciendo que Juan Sandoval Iñiguez influyó en el resultado, pero que los perjudicó a ellos, una mentira falaz y mañosa, y hoy quedan exhibidos como eso, como mentirosos mezquinos. Escuchemos amigos que fue este video, puntos y comas, donde pues se habla un poquito más de Juan Sandoval Iñiguez y de las violaciones a la constitución que acaba de realizar. Veamos el video. O asociación política alguna. Como puede usted ver, en el caso particular del cardenal alzobispo en mérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, viola la constitución, viola la ley de asociaciones religiosas y culto público y viola también la ley general en materia de delitos electorales. Bueno, en la diapositiva número 10 vemos una descripción inicial del asunto de la primera violación que cometió el cardenal a las leyes electorales en los comicios del 2021. Resulta que el jueves 30 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones para presidente municipal realizadas el domingo 6 de junio del 2021 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lugar de residencia del cardenal Juan Sandoval. El cardenal vive como a dos o tres cuadras del centro del corazón de San Pedro Tlaquepaque. Bueno, pues a juicio de la autoridad electoral, el cardenal intervino en los comicios con el deliberado propósito de afectar al candidato del partido Morena que tenía posibilidades de ganar la presidencia municipal de Tlaquepaque. Luego, en la diapositiva número 11, vemos quiénes son los magistrados que votaron en favor de anular la elección en Tlaquepaque. Y fíjese usted, es muy importante que los veamos y lo reconozcamos porque estos cuatro magistrados son cuatro de los cinco integrantes que todavía están en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, son magistrados que tienen criterios muy específicos con respecto a lo que debe de ser el análisis de una denuncia por violaciones constitucionales. Bueno, pues el asunto es que esto le da un sesgo particular porque ya es la segunda ocasión, usted lo sabe, que los magistrados de la Sala Superior le corrigen la plana al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La ocasión anterior fue cuando también le dijeron al Tribunal Electoral que no se podía llevar el recuento de votos en Guadalajara, que curiosamente había pedido el partido Movimiento Ciudadano, que es el que había ganado la elección y a quien se señalaba de haber cometido irregularidades y de querer tapar todas las inmundicias que había dejado en los comicios. Estos magistrados son los mismos que ya han percibido en dos ocasiones al Tribunal Electoral de Jalisco. Seis días antes de los comicios en Tlaquepaque, esta es la diapositiva 12, seis días antes de los comicios en Tlaquepaque, el cardenal Juan Sandoval difundió en redes sociales un video crítico en contra del gobierno y de su partido. Nada más les voy a leer dos párrafos medulares. Mis estimados amigos, decía Sandoval Íñiguez, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, estamos hablando del 2021, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión y una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explicaba el ministro católico, en estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar a los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada. Pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Es decir, lo que dijo el cardenal hace tres años es muy parecido a lo que volvió a decir en el 2024. Y nada más para tener el antecedente. Las elecciones extraordinarias en San Pedro Tlaquepaque se llevaron a cabo el domingo 21 de noviembre de 2021. Triunfó nuevamente el partido Movimiento Ciudadano con su candidata Mirna Citlaly Amaya, quien venció por segunda ocasión en el mismo año al morenista Alberto Maldonado Chavarín. Y en la última diapositiva, nada más como colofón de este este punto psicomas, con base en lo que establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la ley general en materia de delitos electorales y la ley de asociaciones religiosas y culto público, la Secretaría de Gobernación es la responsable de sancionar con amonestación o multa al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, una vez que el Tribunal Electoral Federal le notifique formalmente que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación iglesia y estado y que es reincidente por interferir en los comicios, tanto en los del 2021 como los del 2024, para tratar algo muy simple, inducir el voto en contra del partido Morena, que calificado como comunista por el cardenal, pues no le gusta para que ustedes mismos se den cuenta, amigas y amigos, de esto que sucedió, vamos a poner un video de la candidata morenista Laura Imelda Pérez Segura, vean ustedes lo que dice Laura porque imagínense ustedes los naranjas, los traidores que se quisieron robar la elección, que como sabemos hicieron fraude en Jalisco, se robaron la elección a gobernador, pues ahora se quieren robar la elección en el municipio de Tlaquepaque, veamos el video. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho sacrificio ganamos la elección legítimamente y con el mayor número de votos que haya tenido antes ningún presidente o presidenta electo en Tlaquepaque. Esa es la legitimidad que tenemos. Para mí que representa Laura Imelda el poder de las mujeres, que las mujeres sí podemos. Laura es una militante real, de morena auténtica, que empezó desde abajo. Yo veo en mi presidenta Laura Imelda Pérez Segura, primeramente, humildad, respeto, hacia con toda la gente. El Instituto Electoral dijo la elección en San Pedro Tlaquepaque es válida y Laura Imelda, regidoras, regidores, aquí tienen su constancia de mayoría. El pueblo de San Pedro Tlaquepaque nos eligió, es cumplir con esa responsabilidad y es desde ahora. El día de hoy estamos de fiesta porque sabemos que la transformación ha llegado a Tlaquepaque. Laura Imelda es íntegra. Laura Imelda va a hacer muy buen trabajo en Tlaquepaque porque ella piensa igual que nuestro presidente, igual que la presidenta electa, que el pueblo es primero. Ella representa un movimiento que estamos iniciando aquí en Tlaquepaque y que esperemos nos dure mucho tiempo y es una persona ideal para iniciar eso. Esperamos pasar.